Y ya estamos en Venezuela, y les cuento a los oyentes, para aquellos que no están anoticiados, que nuestro contacto en Venezuela hasta el 28 de julio va a ser de campaña electoral. Porque estamos de campaña electoral, nosotros tomamos partido por Venezuela, por Maduro, pero también queremos saber cómo se está desarrollando esa campaña. Sabemos que hay como 13 candidatos, pero todo esto lo conoceremos bien. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy es un día muy importante en Venezuela, más allá de la campaña electoral. Ya saludamos a nuestra querida Anaí Arizmendi. ¿Cómo le va, Anaí? Muy buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a todo el equipo, a Federico, y a todos que nos escuchan a través de Radio Rebelde. Un abrazo grandote desde Caracas. No está tan frío, templadito por allá. Por el contrario, tenemos una ola de calor que nos está oliendo locos a todos, porque bueno, este es un valle muy hermoso, una montaña hermosísima. Pero bueno, todo el tema de la crisis climática impacta, impacta al mundo. Así que tenemos unas olas de calor muy grandes, poco usual, y bueno, estamos conviviendo con el clima. Si no, preguntemosle a los brasileños que esta semana nos comunicamos con Beto en otro día, que no era viernes, porque no queríamos dejar pasar lo que está sucediendo, y que el mismo Lula lo denuncia por el problema climático, por el calentamiento gromal, producido por el capitalismo, ¿no? Que se produce, porque ahora la naturaleza se volvió loca, ¿no? Y lo de Puerto Alegre... Sí, todo el tema de la lluvia, bueno, con otra solidaridad al pueblo de Brasil y a esas familias que lamentablemente han sido afectadas por el tema de la lluvia. Nosotros comenzamos época de lluvia ahorita, y estamos pendientes, no solo aquí, sino en toda la región, a partir de agosto, con el fenómeno de la niña. Así que, sin duda, el tema climático será un tema que tendremos que abordar con una perspectiva también latinoamericana, pues, de la patria grande en su momento. Bueno, y hoy es día de la afro-venezolanidad, así que, bueno, hoy comienza, antes de hablar del tema electoral, el Festival Mundial Viva Venezuela, más de 20 países invitados, todas nuestras expresiones artísticas, desde el día de hoy hasta el 19 de mayo, un gran festival cultural que está tomando la ciudad de Caracas, la Guaira Miranda y otros espacios del país, para hoy celebrar, bueno, con más de 10.000 tambores en el gran estadio monumental, el Día de la Afro-Venezolanidad, y todo el mundo vamos a llevar nuestro tamborcito también. ¡Ja, ja, qué lindo! Bueno, hoy estamos de cultura, pues, derrochando cultura, el pueblo es cultura, y, bueno, reconociendo todo nuestro patrimonio, también reconocidos por la UNESCO, que van a estar presentes, nuestras parrandas, que han sido reconocidas, también todos los diablos de Yare, las cantatas, así que, bueno, va a ser un día muy bonito, estamos todos pendientes, el monumental es un nuevo estadio que se inauguró recientemente, donde se hizo, por cierto, la serie del Caribe, se han hecho muchos conciertos, una capacidad de más de 40.000, casi 50.000 personas, y, bueno, hoy se espera que también se llene. ¿Está en el valle? Eso te iba a preguntar, no me atreví a preguntarte, porque como yo viví un año en Caracas, te digo, a ver si no supe nunca cuál era el, no, hace muchos años, estuve en el 7, en 2007. Está al lado del poliedro. Sí, hace tiempo. Hace mucho ya. Bueno, el pronto, espero que vengan, está al lado del poliedro, sí, hacia el valle, hacia la entrada de la ciudad. Ajá. Y entonces, bueno, hoy hay mucho, mucho movimiento, y, bueno, todo el movimiento afro-venezolano, también está, bueno, súper activado, y, bueno, hay que ver lo que va a ser ese concierto, con más de 10.000 tambores en escena. Sí, hermosísima. Impresionante, y más de 20 países invitados que vienen con todas sus expresiones artísticas, así que, bueno, todo esto como parte de todo lo que ha sido el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, que es una misión para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, más de 300.000 personas que han inscrito la misión, artesanos, artistas, fotógrafos, gente que canta, gente que compone, cineastas, así que, bueno, hay un gran movimiento cultural en este momento. Y seguramente gastronomía también. Claro, igual, bueno, gastronomía, artesanía, aquí la gastronomía nunca para. No, nunca para. No, como mucho. Yo me acuerdo los encuentros que se hacían, de los cuales me tocaba participar o cubrirlos como periodista de Telesur, que de paso tenemos que hablar un poquito de Telesur y Argentina, después vamos a hacer una mención, pero digo, era hermosísimo porque uno se encontraba todo ahí en el parque que estaba frente al Hilton y donde está la sala grande esa y había comida, artesanía de distintos lugares. Es hermosísimo el color, la alegría. Bueno, ahorita hay todo, porque hay mucho emprendimiento. Entonces, bueno, las calles de la ciudad, lo que más hay es todo tipo de comida y están pequeñitos, bien bonitos, bien arreglados, en carros, más caldes, más chiquitos. Bueno, todo el tema del emprendimiento que ha surgido también para enfrentar el bloqueo y desarrollar la economía. Y ahí, bueno, todo el mundo cultural juega un papel fundamental. Ahí rapidito decirte también que esta semana ya está en cartelera, se estrenó la película de Rubén Hernández, un reconocido director cineasta, Operación Orión, Caso Dactari, que es una película, una versión libre de lo que fue el Caso Dactari. Cuando se descubrieron, se desmontó y fracasó esa operación con más de 160 paramilitares que vinieron en su momento a Venezuela a intentar asesinar al comandante Chávez. Y en el 2004, entonces, una película importantísima de denuncia, pero además es una película graciosa, abierta, porque es una interpretación libre de los hechos. Cuando pueda se las mandamos, ojalá que también Rubén pueda ir allá o exhibir la película por allá. Entonces, así que bueno, estamos como siempre en muchas actividades, muchos movimientos y evidentemente ahora sí entramos con todo el tema electoral. Esperá, esperá, quiero hacer eje en esto de los emprendimientos y los planes para que se entienda culturales, para que se entienda acá en la Argentina y se comprenda la importancia que tiene el Estado en el apoyo a la cultura. El Estado, mi ley, le ha quitado todo el apoyo a la cultura, al cine, a todos, a la artesanía. Cualquier emprendimiento cultural le ha quitado los recursos que el Estado daba, que tampoco eran muchísimos, pero contanos un poquito cómo es esa estructura del apoyo a la cultura que termina y culmina con un hecho hermosísimo con este festival mundial hoy, que se inicia hoy, hay que decirlo. Y además aprendí una palabra, afro-venezonanidad, qué dificilísimo. Afro-venezonanidad, sí. Se inicia hoy hasta el 19 de mayo, pero la gran misión, es decir, los programas, un programa social exclusivo, aquí las misiones son programas sociales de la política pública donde el Estado impulsa e invierte y articula a todos los ministerios en función de esa misión. En este caso tenemos varias misiones para las mujeres, para los jóvenes. Esta semana también se aprobó la ley para la protección de pensionados y pensionadas que crea impuestos al sector privado para que asuma su corresponsabilidad para el apoyo a los pensionados. También se lanzó la gran misión de los abuelos y las abuelas. Y tenemos la gran misión, que ya tiene más de mes y medio, que se lanzó Viva Venezuela, que es para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. La gente se inscribe, están todos en un sistema también automatizado, cuáles son sus distintas áreas. Y sobre eso, bueno, el Estado puede también, identificando, por lo menos se han inscrito una gran cantidad de artesanos diversos, o sea, identificar muchas de las áreas en las cuales los trabajadores de la cultura se están desarrollando y sobre eso invertir e impulsar y apoyar y proteger ese tipo de políticas. Entonces, en ese marco de celebración, porque, bueno, toda la gente de la cultura está muy contenta, muy feliz con todo lo que significa la misión y, bueno, le han asumido con mucho entusiasmo, está también este festival, que es como una muestra a nuestro pueblo de compartir de todas nuestras expresiones culturales y que se enmarca, entonces, también en este Día de la Afro-Venezolanidad, donde, bueno, van a venir todos, vamos con un tamborcito, aunque ya todos los trabajadores de la cultura tienen su tambor como expresión de la Afro-Venezolanidad para todas las presentaciones que se van a hacer en el día de hoy. Bueno, hoy hay actividades de todo tipo, evidentemente. Hay expresiones gastronómicas también de los pueblos afrodescendientes. Hay que decir que en el último censo, más del 54% de la población también se reconoció afrodescendientes. Es decir, el venezolano y la venezolana reconoce sus raíces afro, así como sus raíces indígenas. Es decir, todo lo que ha sido el proceso de nuestra historia de resistencia. Entonces, bueno, son movimientos que han venido avanzando y que también hoy son reconocidos en la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, como fue todo el proceso de la constituyente. Entonces, bueno, todo este proceso ahorita, bueno, está todo este agujo cultural, actividades en todo el país, se continúa haciendo el censo y vienen otras actividades que también son apoyadas por el Estado. Recordemos que aquí también hay unas líneas, digamos, de trabajo que también se apoyan, que es como, por ejemplo, Corazón Venezuela Adentro, Corazón Llanero, Corazón del Rock, es decir, las distintas expresiones musicales que también se han organizado, todos los cantantes, todos los artistas de esas expresiones, se hacen competencias, concursos para que los niños captar talentos de temprana edad, y infraestructura, teatros, y todo eso, evidentemente, el Estado asume su compromiso con lo del pueblo, que es cultura, y viene haciendo inversiones y empujando dentro, a pesar de todo el bloqueo y todas las limitaciones económicas que hemos tenido, nunca ninguna de las misiones se ha parado, y, bueno, con el esfuerzo de todos seguimos avanzando. No, es buenísimo que se tenga en cuenta esto, que el Estado tiene que cumplir esa función, no desaparecer como se está intentando en la Argentina, que ha tomado la cultura, ha tomado todo, la educación, la salud, todo como enemigos a las universidades, a los estudiantes. Acá, a mi ley, digo para que se sepa, y se compare aún para aquellos que todavía creen en mi ley, que sepan que el Estado no está para ser destruido, el Estado está para sostener todas estas cuestiones, que además permiten un desarrollo económico importante, y un desarrollo humano importante, desde como se trabaja con los pequeños ahí en Venezuela, eso sí, yo lo he vivido. Después, para que se entienda, cuando vos hablabas de la música llanera, Venezuela es tan rico como Argentina. Es como la música gauta. Es como Argentina. El llanero es el gaucho. Claro, pero acá tenemos música de Santiago del Estero, de Salta, de Córdoba. Bueno, Venezuela es igual. Entonces, todo eso, aportando el Estado al sostenimiento y el desarrollo de esa cultura, lo hace más rico, y entre otras cosas, lo hace más feliz. Que esto es muy importante. Acá estamos viviendo una amargura en la Argentina, en general, hasta los que votaron a mi ley, están amargos, porque no tienen para cobrar el sueldo a la altura de la inflación, porque, digo, estamos en los peores momentos de la Argentina. Bueno, no, quería aprovechar esto de la felicidad de Venezuela, porque se ha hablado tan mal de Venezuela todo el tiempo, para que se vea que el Estado cumple una función fundamental, y eso es lo que tenemos que recuperar en la Argentina. Vamos un cachito, no sé si te quedan algunos minutos más, ¿sí? Sí, sí, claro, y el Estado cumple un papel fundamental, eso es así, porque debe garantizar la protección y la máxima felicidad de la población. Y bueno, y en el caso de mi ley es tan dramático, esa política de shock, de desmontaje de todo, de entregarle todo a los grandes capitales, que bueno, que hasta el presidente de Uruguay, que es un neoliberal, tuvo que recordarle en la reunión de los neoliberales recientes, de que el Estado tiene que cumplir algunas funciones. Claro, el neoliberalismo lo que plantea es que el Estado cumpla la mínima función, lo cual tampoco debería ser. Nosotros apostamos a un modelo de inclusión social, pero ya lo de mi ley es nada de nada. Entonces, bueno, es bueno poder comparar, pues, y tener, no solo comparar, sino tener claro la importancia de que juega el papel del Estado, que al final también somos todos, en un mundo que, más bien desregularizado, lo que es un mundo salvaje, pues, donde el sector privado hace lo que le da la gana, y es muy difícil que se puedan garantizar nuestros derechos. Breves minutos que me quedan, entonces, para la campaña, bueno, la campaña, todos, los candidatos, ya todo el mundo está, como quien dice, en la calle. Son trece candidatos. Quedaron trece. Son trece candidatos y más de veintisiete, veintisiete organizaciones políticas, es decir, este, estamos hablando de, exclusiva a nivel de organizaciones, es una de las elecciones en la que está, bastante participación. Alrededor de trece organizaciones políticas están apoyando al presidente Nicolás Maduro, y estamos hablando, entonces, de casi diez, once candidatos de oposición, que, bueno, ya están todos desplegados, y uno de ellos es el que ha venido apoyando a María Corina Machado, ya todo un debate, inclusive entre la oposición venezolana, de que hay un ilícito, que se le considera un fraude, una gran campaña en mediática, porque es que es un candidato, el mundo González, que no hace campaña, él lo que declara es que la otra que dice que es candidata es la que hace la campaña, y entonces María Corina anda con un pendón, con una foto de él, por los estados, haciendo la campaña electoral, y él diciendo que, bueno, que es un candidato de transición, una cosa que es una locura, porque además es inconstitucional, en ninguna ley se establece eso, y eso no es el sentido de la campaña electoral, eso está en este momento originando mucho debate dentro de la oposición venezolana, porque acuérdate que María Corina no significa la unidad de la oposición, y entonces haber escogido un candidato para que otra lo cargue en un pendón, aquí se le llama el candidato pendón, el candidato delivery, pero evidentemente hay un ilícito y un fraude para el electorado, porque además este es un candidato que aunque se conocieron los audios de él hablando mal de las mujeres, misógenos, insultando mujeres negros afrodescendientes a los pobres, es decir, un candidato con un lenguaje muy suez, hoy con la supuesta idea de que es adulto mayor, que es un abuelito, que es tranquilo, entonces ellos hablan que es supuestamente de la paz, pero quien le hace la campaña es la expresión de la violencia y el fascismo en el país, por eso es que nosotros estamos alerta de que el fraude, digamos, que ellos siempre intentan vender de los procesos venezolanos, eso ya está en marcha, porque no hay un candidato, lo que hay es un pendón dando vueltas en la mano de María Corina por todo el país, y bueno, eso sin duda tiene, ha tenido muchas críticas y tiene mucho debate dentro de la oposición venezolana, lo otro es además por las reuniones que han venido sosteniendo, es una candidatura financiada por el Departamento de Estado, no le ha salido bien a pesar de que siguen pidiendo lo de las sanciones, el que Estados Unidos recrudezca el tema, porque Estados Unidos anda en un sí pero no, dice que hay que presionar a Venezuela en las sanciones, que es verdad, siguen vigentes, pero ha sido laxo, sigue la flexibilidad en materia de la producción petrolera, porque necesitan el petróleo, y siguen llegando nuevas empresas internacionales a explotar el petróleo y a producir bajo nuestras leyes en el país, esa es la realidad, pero nosotros estamos alerta a cualquier escenario de violencia, porque en el fondo de eso es lo que se trata esa candidatura, han presentado un proyecto que lo llaman Tierra de Gracia, que ya su nombre es suficientemente colonial, era como nos llamaban los españoles cuando la conquista, y es un proyecto absolutamente privatizador, que mantiene las políticas neoliberales en el continente, de privatizar todo, de privatizar la industria petrolera, de privatizar el sistema educativo, hasta el agua, y que evidentemente enfrenta y contrasta al modelo de inclusión social. Nosotros estamos en campaña, las movilizaciones también han sido monumentales, ciertamente hay mucha movilización, mucho entusiasmo en el país, claro, el chavismo está muy claro de qué significan estas elecciones presidenciales, y de lo que nos estamos jugando el 28 de julio, día del cumpleaños de nuestro comandante Chávez, así que bueno, el ambiente está digamos en ambiente electoral. Un tema antes de irte, que tiene que ver, bueno, la mejor propaganda sería que pasaran los discursos de Milley, ahí en Venezuela, para defenderlo a Maduro y el chavismo. No pasa, no te creas que hay mucho material de Milley para que pasan en las redes sociales y todos los comandantes para contrastar. No, lo que quería era cerrar con un repudio a lo que hizo el gobierno de Milley con Telesur, yo fui integrante de Telesur, y además se contradice con lo que él plantea de libertad, porque sacó de la televisión digital argentina las emisiones de Telesur, esto fue respondido por Maduro, pero bueno, nosotros como periodistas y como amantes de la unidad latinoamericana, repudiamos esa actitud de Milley, que además se contradice con el mensaje que él quiere dar de libertad, ¿no? Ahí no hay libertad de expresión. exactamente, bueno, lo repudiamos todos los periodistas, los comunicadores y los pueblos de la patria grande, porque se busca censurar el derecho a la información, de una información diversa, de otra mirada, de una mirada además desde el sur y real que al cual tienen derecho los argentinos y las argentinas y forma parte de toda esta campaña de censura internacional con todo lo que es diferente. Hemos visto cómo se ha censurado a Rusia Today y todo lo que tenga que ver con Rusia en el marco de la guerra ucrania para silenciar los de lo que ocurre en esa guerra. Hemos visto también cómo se intenta silenciar todo lo que ocurre en Palestina, la persecución a los estudiantes, los profesores, a los medios de comunicación que expresan su solidaridad, por ejemplo, en Estados Unidos y denuncian todo el genocidio que ocurre en Palestina. Hay que denunciar lo que está ocurriendo en el mundo de la dictadura digital, en Facebook, en Twitter, que censuran cuentas, que censuran imágenes, que si hay imágenes con sangre de la censura, pero que eso es el genocidio, eso es lo que está ocurriendo en Palestina, donde se está muriendo, están asesinando un niño cada diez minutos. Entonces, hay una censura global en la cual entonces también se ataca, que la también la ha sucedido y Pantevé, otros medios, y que ahora, mi ley como parte de esa estructura globalizante de la derecha, bueno, también entonces arremete contra Telesur. Invitar a los argentinos y argentinas que busquen por internet distintas fuentes informativas, es importante tener siempre otra mirada, y nosotros mantenernos también en contacto para, porque la censura no es solo para que los argentinos no vean lo que pasa en el mundo, otras miradas, sino que también para que nosotros no sepamos qué ocurre en Argentina. Claro, es así. Por eso es importante fortalecer todo el ámbito informativo, y hay espacios como este, bueno, juegan siempre un extraordinario papel y una extraordinaria iniciativa, de tu parte y de la radio. Te agradezco mucho, Anaí, excelente tu informe, como siempre, y nos llena de alegría, este, tener estas buenas noticias, y además también para insuflar a los compañeros que a veces se deprimen, se bajonean por las situaciones que tenemos que vivir acá, que se puede salir de situaciones como esta. Venezuela es un ejemplo. Viva Venezuela, chau Anaí, suerte hoy con los, ¿cuántos tambores dijiste? Un abrazo. ¿Cuántos tambores? 10.000 tambores. 10.000 tambores. Sí, hoy es el encuentro de los 10.000 tambores. Buenísimo. Un abrazo grande. Así que retumbarán hasta allá, en Buenos Aires. Un abrazo grande. 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 Un abrazo grande.